¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor. Y el día de hoy les traigo un story time, un chesmecito, porque sé que a ustedes les gustan las cosas que me pasan. Les gusta verme sufrir, les gusta ver cómo estoy inmiscuido en cosas que ponen en peligro mi existencia. No, 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 no. Bueno, sí. Hoy les voy a contar una historia que me pasó hace poco más de un año y que muchos de ustedes me estaban preguntando de por qué eliminé tal video. ¿Cómo era posible que quitara un video de la niña residuo de materia fecal? Y hoy vamos a hablar de cómo es que esta persona y una secta religiosa, porque está conformada por una secta de los adventistas, y sí lo voy a decir, sí lo voy a decir, de los adventistas del séptimo día, me trataron de poner una demanda, amigos. Y yo iba a acabar en la cárcel, demandado, hojas y hojas, un pergamino de hojas y hojas por las cuales yo estaba en un error al exponer a estos charlatanes. Dios mío, ¿cómo es posible que este suceso? El día de hoy les voy a contar la historia de cómo es que estuve demandado y a punto de estar en la cárcel por andar de chismoso contando y exponiendo a charlatanes. Sin más, sean bienvenidos al capítulo del día de hoy de Mr. Doctor. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y darle like a este video, porque cada vez que ustedes le dan like a estos videos, el algoritmo de YouTube nos muestra a más personas. A ustedes no les cuesta nada y para nosotros es una gran ayuda, así que por favor, denle like, compartan el video y coméntenlo. Ahora que si ustedes son chismetilovers de corazón y quieren tener acceso a todos estos stickers, no olviden picarle al botón unirme y en automático serán miembros de este canal. Y por último, suscríbanse que ya estamos cada vez más cerca de los 2 millones. Suscríbanse que antes de que acabe este mes tenemos que llegar a los 2 millones, así que suscríbanse. Para los que no sepan, los voy a poner un poquito en contexto. Hace aproximadamente un año, año y cachito en el 2022, yo hice un video hablando sobre un suplemento para supermensos. Pero como estoy atado por la ley, no puedo hablar sobre dicho producto ni lo puedo mencionar. Así que este suplemento para supermensos, del cual hice el video y ustedes ya no lo van a poder encontrar porque lo tuve que quitar de aquí, se va a llamar el... ya sé, se va a llamar la infusión celestial. Ah, nada más para que ustedes... es infusión celestial. Entonces yo creo que ya más o menos ustedes van a saber de qué se trata. Esta infusión celestial, pues es uno de estos productos, de estas bebidas para poder bajar de peso, pero que todo se reduce prácticamente a laxarte, a tener evacuaciones constantes para que pierdas esos kilos de más, para que encapsules la grasa. Porque así dice en su página oficial, que encapsulas la grasa. Y de hecho, sus anunciantes en las redes sociales, ¿cómo poderlo contar? Pues lo venden como la forma de poder eliminar los residuos de materia fecal, los eliminas de tus intestinos. Y una vez que los eliminas, pues obviamente por eso bajas de peso. ¿Pero a quién se le ocurre? Si como diría la del meme, ¿está embarazada? No, es panza normal. ¿Está usted estriñida? No, es panza normal. ¿Veo que usted está embarazada? No. No, no estoy embarazada. Es panza normal. Eso no se quita, así evacuando no se baja de peso. Ah, creencia de gente pendeja. El punto es que, pues yo me puse a investigar porque muchos me decían, no, que habla de esta bebida, que es muy milagrosa. Y yo decía, ¿pero por qué se llamará la infusión celestial? Y cuando me puse a investigar para saber de dónde venía este producto, pues me di cuenta que venía de Estados Unidos. Y me llamó mucho la atención que esa infusión celestial, en la parte de atrás, tenía citas bíblicas, así como de Josué 1, 2, 3, 4, o Primera de Corintios 4, 7, 8. Y así dije, mmm, ocupando a Dios para su charlatanería. Y cuando me puse a investigar, amigo, resulta que estos productos están hechos en Estados Unidos, pero están avalados por estas sectas. Porque ven que en Netflix hay muchas documentales. Like, si a ustedes les gustaría que hiciera una revisión sobre estos programas o estas series de Netflix, donde hablan sobre los charlatanes y sobre cómo ocupan a Dios para lavarle la mente a las personas y terminar doblegándolas y que los líderes se vean beneficiados de las pobres personas. Como esta secta que, bueno, es que yo la verdad es que no me acuerdo porque son de Estados Unidos y ya saben que yo no sé pronunciar muy bien en Estados Unidos, ni en español, pero también menos en Estados Unidos, en inglés, de estas personas que se suicidaron, se hicieron la automorición porque otro les dijo, órale, es hora de ir a conocer a nuestros mismísimos creadores, todos, y hablaba así, que según como la mafe Walker, que hablaba en otras lenguas, amá, te amo, me amo, amá, hana. El punto es que estos son testigos, no son, esos no son testigos, son adventistas del séptimo día. Para los que no conozcan, los adventistas del séptimo día es una secta, bueno, ellos hacen llamar religión, una variante del cristianismo, pero son como muy cerrados. Pero ven que ahorita apenas hubo, hace como también como un año, se destaparon muchas cosas de los adventistas del séptimo día y cómo abusaban sexualmente de las mujeres. Entonces, pues esta secta se dedica a hacer todos estos productos para bajar de peso, desde sus infusiones, sus cafecitos, y un buen de cosas. Yo me puse a investigar, dije, ¿cómo es esto? Yo ya, la primera vez que escuché sobre esta infusión celestial fue a través de una niña a la cual le vamos a poner, no le podemos llamar, ah, ya sé, le vamos a llamar como la versión mexicana de Betty la Fea, se va a llamar la Alicia. En la original ya saben que Alicia no se llama Alicia, se llama, bueno, ustedes ya saben, si no investiguen cómo se llama la original de la Fea, la Fea más bella, el personaje se llamaba Alicia, y en Colombia, adivinen cómo se llama, bueno, así se llama en la vida real. Pero se llama Alicia, y así le vamos a poner a esta, a la villana de esta historia. La Alicia constantemente hacía videos en TikTok, le voy a poner en Clicklock, como le llaman en Televisa. Clicklock no se llama, en Facebook se llama Amibook, en los programas de Televisa no le ponen Facebook, le llaman Amibook y le llaman Clicklock. Bueno, el punto es que esta Alicia, la lichita, hacía videos diciendo, ¿Quieres eliminar tu cortés excremental? Lo único que tienes que tomar es esta infusión celestial para que bajes de 3 a 8 kilos. Y así lo anunciaban. El punto es que este producto, aparte de que se vende como un suplemento para supermensos, también tiene su estafa piramidal, porque tú puedes ir escalando, si vas vendiendo, te cuesta uno como mil pesos, pero si vendes el paquete de 6, ya te cuesta 4 mil pesos, entonces vas haciendo ahí tu negocio. Y son como las típicas charlatanas de otros productos de, ¿Quieres tener más información? Escríbeme. Bueno, pues resulta que esta ridícula, estúpida babosa que andaba vendiendo, la lichita andaba vendiendo su infusión celestial, pues obviamente no se dedicaba a nada de la medicina, ni nada por el estilo. Había estudiado actuación, pero era una maestra del teatro, porque le encantaba estafar a la gente, y engañarla, y sobreactuar. El punto es que esta señorita andaba ahí vendiendo, y yo dije, pero yo a esta lichita, esta Alicia, yo la conozco. Pues resulta que había sido exnovia de un amigo mío, de acá de Cholula, pero ahí no acaba la cosa. Yo a este amigo le dije, oye, voy a hablar sobre esta persona. Le dije, a mí no me gusta, porque son las típicas niñas white sikans, que se cree que anda acá en Cholula, y anda en Los Santos. Y dije, como yo no voy a esos lugares tan white sikans, a mí ni me importa, porque no me la voy a encontrar. Tonto de mí, tonto de mí. Ahorita van a ver por qué. Bueno, el punto es que yo empecé a investigar, era un negocio piramidal, y lo mismo que Doña Lucha, con este, con su Herbalife, licuado de papá Antonio, Herbal Nutrition, calidad de exportación. Ven que Doña Lucha le dicen, a ver, aquí tenemos hasta arriba, en la punta, los diamantes. Luego abajo, obsidianas, y luego hasta abajo, los perla de río. ¿A usted, Jovita, qué le gustaría hacer? No, pues a mí diamante, que no. Que el único diamante soy yo. Bueno, pues así, y van escalando, igual que el Tupor Way, que la, este, que el Herbalife, que el Merikey, así son como negocios piramidales. Y, pues si vas juntando tus puntos, pues te van subiendo, 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 y esta loquita, porque aparte de loquita y ridícula, decía, no, yo gano de 10 mil a 15 mil pesos diarios, vendiendo estas infusiones celestiales. Y así de, ¿cuál es? O sea, ¿en qué cabeza cabe que va a andar ganando eso? A menos que, quién sabe qué hierbitas le ponga a sus, a sus, este, infusiones celestiales. Pues ya, yo hice toda la investigación, como saben, yo siempre investigo, me, me documento, empiezo a ver, qué es lo que trae. Este producto trae un hongo, el, el hongo, ese sí lo voy a decir, es el hongo Reiki, con el cual, provoca hemorragias, y documenté todo lo que podía provocar, esta infusión celestial. Entonces, pues ya lo documenté, y saqué el video. Al video le fue bastante bien, se hizo muy viral en TikTok, en YouTube, y pues ya saben que esos videos salen los domingos, entonces lo estrené el domingo, este, para esto, yo andaba medio ansiosito por esas fechas. Fue justamente un par de semanas antes de que me fueras un año a Xcaret, porque ven que ya me fui dos veces, Xcaret, el otro año, y este, siempre que me voy a Xcaret pasan cosas feas por aquí, por van a ver ahorita, primero con lo del Dallas, y luego con otra cosa que van a ver, bueno, con esto que me pasó. Pues ya, salió ese video el domingo, le fue bastante bien, y yo los martes, los ocupo para ponerme a escribir, a ponerme a hacer los guiones de los videos que van a salir más adelante, y a veces me quedo aquí en la casa, a veces me salgo a algún sitio a escribir, para despejarme. Y ese día, pues yo, ah sí, es que fue la, es que esta semana me pasaron muchas cosas, ahorita les voy a contar. Me fui a escribir, y yo estaba la, 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 y ya saben que yo, ah, desde ahí aprendí, desde ahí aprendí a ya no hacerlo, porque yo decía, ay, qué ridículos los que suben las fotos, este, tiempo o días después, de que estuvieron en tal lugar, hasta días después suben las fotos, pero es por seguridad, amigos, ¿por qué les digo esto? Porque yo ese martes, eran como las 3, 4 de la tarde, y si voy a, esto si lo voy, voy a dejar los datos, porque ahí están las cámaras de seguridad, y todo, resulta, que, este, yo estaba en una cafetería, que tiene varias sucursos, bueno, no voy a decirlo, voy a decir otro nombre, nada más para no quemar la cafetería, aunque se portaron buena, estaba en esta cafetería, muy famosa, que solamente hay sucursales, aquí en Puebla, no hay sucursales, en otro, en otro estado, y es café de autorno, estaba ahí, yo estaba tomando el cafecito, y para esto, yo también por eso me puse nervioso, porque pedí el café, pero me lo dieron completo, yo estaba ahí tomando mi café, y subo una foto de que estaba en el lugar, pero no etiquetenía la cafetería, no etiqueten, no puse la ubicación, vamos, ni siquiera se veía que lugar era, salvo las personas que realmente van a estos lugares, o son de acá de Cholula, pues conocen este, esa cafetería, pues yo estaba ahí escribiendo, amigos, pues no va llegando, esta niña corteza de excremento, esta Alicia, o sea, publiqué la foto, y en menos de cinco minutos, ahí la tenía con otros dos tipos, ah, porque cabe recalcar, que en el video, obviamente ya saben, que yo hago una investigación a fondo, en el video, le había llamado, a uno de los distribuidores, de esta infusión celestial, y uno de estos, de los que atienden, o de los que venden estos productos, hablaba como Bob Esponja, es que la voz de Bob Esponja no me sale, la que si me sale es la de Calamardo, Bob Esponja, pero ese si hablaba como Bob Esponja, de hecho hay un video donde, donde hablan como, ah, no, el video del Bob Esponja se queja, lo voy a poner acá, participar en esta revocación de mandato, ahí está, ese es el INE que tenemos, el INE corrupto, entonces le llamé para saber, entonces eso también les molestó, yo hice una investigación, como siempre hago, como las barras de Axis, como el Herbalife, como todos, siempre documento, y hasta ven que llamo, y voy a experimentar, como los alfabiotistas, y todo, el punto es que, les digo, publiqué la foto, estaba tomando mi cafecito, escribiendo, cuando se me va apareciendo, ahí enfrente, como la bruja de Blair, la vieja ridícula, esta de la luchita, se me aparece ahí, y yo la veo, y en eso alzo la cabeza, y así, en ese momento, Cell sintió el verdadero terror, la verdad me asustó más, por verla con su carita, porque la verdad, no es nada graciada, y llegó con sus guardaespaldas, que realmente son también, distribuidores, y vendedores, de la infusión celestial, que yo creo que después de ahí, se les cayó el negocio, porque ya no lo anuncian tanto, yo creo que les entró miedo, después de que hice el video, y me dice, qué bueno que te encuentro, te andaba buscando, y yo, pues esta perra también ladra, y le digo, ah si ya sabía que, nos íbamos a encontrar, en algún momento, no pensé que tan pronto, pero para eso, yo volteé, y vi que estaba la camarita, de la cafetería, y dije, por si algo me hacen, aquí está la cámara, que me van a estar ahí, este, grabando, y me dicen, por qué subiste ese video, y le dije, pues porque es la verdad, mentiras, no dije, pues sí, pero te exijo que lo bajes, y le dije, no voy a bajar yo, absolutamente nada, pues mira, te quiero evitar una demanda, y dije, ahora que me vas a estar evitando una demanda, y en eso estaban los otros dos, y ahí se sentaron, pues es que nuestro producto, si tiene evidencia, le dije, a mí no me tienes que mostrar evidencia, yo ya mostré la evidencia, de lo que hace esta cosa, y que obviamente, así no se baja de peso, pero yo no voy a poner, a discutir contigo, yo no te voy a tratar de, de convencer, de que estás haciendo, una charla, si tú ya tienes, muy interiorizado, que tu producto funciona, está bien, síguelo creyendo, pero yo no te voy a convencer, yo ya mostré las pruebas, no, pero que, entonces, uno estaba, o sea, de los tres, uno estaba callado, era una señora, creo, estaba ahí al fondo, y el otro, estaba muy insistente, en que su producto, si funcionara, y la lichita, que era la, la niña esta, corteza excremental, porque así decía, quieres bajar de peso, elimina tu corteza excremental, bueno, obviamente lo decía con otras palabras, ella me decía, claro que si gano eso, porque tú te burlas, que yo no gano eso, porque yo le mandé hasta mensajes, de whatsapp, le decía, amiga, yo también quiero ganar, de 13 mil, a 15 mil pesos diarios, y ella me contaba, sí amiga, lo vas a conseguir próximamente, aparte yo me la cabuleaba, porque hasta les puse, en las capturas, de cómo me burlaba de ella, yo creo que fue, lo que más les molestó, este, y ella estaba muy enojada, de que me burlaba, y decía, claro que gano, de 13 a 15 mil pesos, quieres ver mis ganancias, quieres ver mis ganancias, y me mostraba así, me quería seguir, yo no quiero ver lo que ganas, vieja ridícula, o sea que sea, y me decía, pero quiero que elimines el video, le dije, no lo voy a eliminar, quiero que elimines el video, y me pidas una disculpa, y en eso se acerca, el chavo de la cafetera, y pregunta, todo bien, este, Dios mío, cómo es posible este suceso, le dice, este, van a pedir algo, no, que no, y este, le dice el chavo, pues porque me vio que estaba solito, y aparte, pues no era mi amigo, pero me vio muy solito, ahí ñanguito, sin protección de nadie, y dijo, pues si no van a pedir, júscale, júscale, y pues ya se fueron, y me dice, pero quiero que elimines el video, sí, 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 le dije, sí, sí, lo que tú quieras, a la par de lo que me estaba reclamando, esta de, o me estaba tratando de mostrar cuánto ganaba, el otro, quería dar lástima, porque decía, bueno, está bien, pon tú que no funcione, pero sabes a cuántas personas, le quitas trabajo, como a este muchacho, que aparte, tenía un nombre hasta medio raro, el que hablaba como esponja, sabías que no puede caminar bien, sabías que es su única forma de ingreso, y yo, y qué tiene, es como los que venden, se dedican al narcomenudeo, y dice, y sabías que no puede vivir de otra cosa, bueno, eso no quiere decir, que porque ande, que no tengo otra forma de subsistir, o no tengo una piernita, quiere decir que se va a justificar, que ande vendiendo ese tipo de productos, de drogas, lo mismo que anden vendiendo estos productos, de infusiones celestiales, y pues ya se fueron ahí, y dije, si me hacen algo, ahí está guardado todo en la camarita, y pues ya se fueron, y obviamente yo les hablé a amigos, y les dije, oigan amigos, vengan por mí, porque quién sabe si estos me estén esperando acá afuera de la cafetería, y aparte como les digo, me había tomado el café completo, pues yo andaba así todo ansioso, y ese día ya había ido temprano a hacer ejercicio, entonces andaba muy ansiosillo, y para acabarla de amolar, fue ese mismo día, o creo que al día siguiente acá afuera de mi casa, se iban a agarrar a balazos amigos, entre los guardaespaldas, porque aquí dicen que venden, bueno, no sé si vendan, pero que andan personas muy influyentes, y se iban a agarrar ahí a balazos, entonces yo más ansioso andaba, y pues ya resulta que van por mí, todo salió bien, pero yo andaba todo preocupado, ya la semana siguiente, fue que me fui a Xcared, y ya pues como que, me relajé, y dije, ay miren me vale, no creo que pase absolutamente nada, pues cual amigos, que a las dos semanas, no, que si fue como a las dos semanas, fue casi como, a lo mucho fue como al mes, porque le estoy hablando, miren, ya saben que yo soy medio bueno para las fechas, eso pasó por ahí de mayo del 2022, y yo creo que por junio, julio, me llegó la notificación, de que bajara el video, porque me mandaron una demanda, así contrató, pero no esta niña, la lichita, sino la, los, los, ¿cómo se llama? los adventistas del séptimo día, no sé si lo son, únicamente los mexicanos, o también los de Estados Unidos, contrataron a sus abogados, o a sus abogados, que yo creo que ya les han puesto muchas demandas, ya tienen su equipo legal, pues ellos, pusieron la cara por la niña, este, Cortés Excremental, deja en los comentarios, comenta si tú sabes los nombres, o sea pon, lichita, es este su nombre, Cortés Excremental, significa esto, infusión celestial, significa esto, si pongan, para los que no vieron el video completo, porque muchos me preguntan, ay que pasó con ese video, ok, pónmelo en los comentarios, para que, este, sepan la, la demás gente, cuáles son los nombres reales, a los que me refiero, porque no los puedo decir, pues llega a mi correo, una notificación, de, de que, debía de bajar este video, y que había, que tenía que retractarme, y que tenía que hacer un video, pidiendo disculpas, y ahora viejo ridículo, pero aparte, propiamente, no era una demanda, yo cuando lo vi, la verdad es que ni me asusté, pero, porque ya, yo ya me, ya me sé las estrategias, y dije, esto no es una demanda, este es, le llaman una, ay, como se me, se me fue el nombre, carta de cese y desistimiento, en donde yo me retracto de todo esto, y dije, ah, esto todavía no es una demanda, no ha pasado, y, pero eran, amigos, no es mentira, eran como fácil, como unas 10 hojas, que estaban ahí, diciendo que, este, pues, eh, todas las razones, por las cuales, su producto si funcionaba, y que yo estaba en un error, y que estaba, incumpliendo las leyes, ahora, tú crees chiquis, que, o sea, que cara tienen estos ridículos, al decir que yo soy el que incumplo las leyes, si ellos ponen en peligro la vida, porque estos, estos todos, no solamente la, la niña, cortez excremental, andaba anunciando todo esto, o sea, un buen, andaba diciendo, esto lo pueden tomar niños de 2 a 3 años, ustedes creen, ustedes creen chiquis, porque claro, como son cristianos, adventistas del séptimo día, creen que como los niños deben de acercarse a Dios, ya los quieren aventar con él, verdad, dándole sus infusiones malignas, y, pues, yo dije, ay, inmediatamente, le hablé a, a mi representante legal, porque ya saben que uno tiene sus representantes legales, pues, le hablé a mi representante legal, y le dije, ¿qué crees que está pasando ese? y me dice, no te preocupes, nosotros somos expertos en este tipo de problemas, la vieron, me dijeron, esto no es una demanda, esto es una carta de cese, lo único que quieren es que te retractes, pero, dicen que si no lo haces, pues, si te van a meter a la cárcel, y yo, pues, que lo, que lo intenten estúpidos, porque contra mí no van a poder, que lo haga ya se tardó, o sea, no se avisa, se hace, pero, yo ya venía, de una parte de terapia, donde, oh, había comprendido, amigos, que vale más tener paz, que tener la razón, y dije, realmente conviene meterme a una demanda, no porque tenga miedo, porque sé que yo iba a tener la razón, yo mostré todos los artículos científicos, y mentiras no dije, simplemente mostré lo que estaban haciendo estas personas, entonces dije, ay, meterme a discutir con estas personas, es meterme como en una cuestión ilegal, y ahorita yo no tengo tiempo para andarme, este, peleando con estas personas, entonces dije, mmm, ¿sabes qué voy a hacer? voy a quitar el video, porque de hecho no lo he quitado, lo tengo privado en mi canal de YouTube, entonces, no siquiera lo he borrado, lo tengo privado, por si un día me hacen enojar, lo vuelvo a sacar, lo tengo ahí privado en el canal de YouTube, ah, porque querían que le pidiera, como ya les dije, una disculpa pública a la lichita, a la niña corteza excremental, y le dije, claro que no, no le voy a pedir ninguna disculpa, porque no está bien lo que está haciendo, bueno, no hasta mis representantes se fueron a entrevistar, con los representantes de la, de esta, o sea, eso no es mentira, fueron mi agencia de representación, fue ahí, si me defienden, la verdad, si me defienden bastante bien, y llevaron a sus abogados, porque ustedes no saben con quién se meten, estupides, porque sé que seguramente van a estar viendo este video, pero que creen, no estoy incumpliendo las reglas, yo me siento, saben que yo, yo, ustedes veían iCarly, ven que hay un capítulo de iCarly, donde también firmaron un contrato con unos tenis, y ya no se podían zafar de ese contrato, fueron muy listos, y no cumplieron, no incumplieron las cláusulas, y aún así, este, echaron a perder los tenis, o la, este, la, el patrocinio de los tenis, pues así me siento yo igual, porque voy a decir todo, y todo el mundo va a saber, de quién se trata, sin que yo diga realmente, los nombres de las personas, y bueno, en la, al final, en la conciliación, quedó en que yo iba a quitar el video, que yo no iba a volver a hablar, sobre, sobre estas personas, pero les dije, pero yo no voy a pedir ninguna disculpa, esa niña corteza, esa niña corteza, excremental, no va a, este, no va a obtener su disculpa, y ni modo, para esto amigos, me estoy acordando bien, de las fechas, porque, porque me acuerdo, o sea, si fue, ese video lo saqué por ahí, de mayo, días antes de que me fuera, y al mes, Messi Cachito, fue cuando vino lo de la demanda, porque yo en agosto del 2022, me fui con Roberto Martínez, y cuando fui con Roberto Martínez, ahí empecé a hablar sobre, sobre este, o sea, ven que en el video, dura, mi capítulo con Roberto Martínez, dura como dos horas y media, pero realmente duraba como tres horas, con quince minutos, porque cuarenta y cinco minutos, los aprovechamos para hablar sobre este tema, pero como en la carta, en la carta de conciliación, habíamos dejado que yo no iba a volver a mencionar, a estas personas, entonces esos cuarenta y cinco minutos, los quitamos de Roberto Martínez, por eso el video no quedó tan largo, como originalmente iba a quedar, y resulta que también por esas fechas, recuerdo que una chica, ya no encontré las conversaciones, los, la conversación por Instagram, si no se las hubiera mostrado por acá, pero una chica me escribió, que se encontró a esta, porque yo le puse la Lady Cortés Excremental, a la Lady Cortés Excremental, se le encontró una seguidora mía, en el avión, y decía, ay mister doctor, todo lo que decías en el video, claro que era cierto, porque en este, en el video, donde hablaba sobre la infusión celestial, y todo esto, también hablaba sobre las locuras, de esta, este, chamaquita, me decía, yo cuando, este, le empecé a escuchar, me decía esta seguidora, que venían en el avión, de Cancún para acá, dice, cuando le empecé a escuchar, dije, que tontería se está diciendo esta chava, y dice que volteó para verla, o sea, se volteó a la parte de atrás, y dice, resulta mister doctor, que era la mismísima Lady Cortés Excremental, y ya le digo, a ver, sígueme contando el chisme, pues resulta amigos, lo voy a buscar, y si, si, es que si, por aquí van a aparecer las conversaciones, porque creo que hasta me mandó, me mandó audios, porque la grabó, trató de grabarla, para todas las mentiras, y todas las ridículas, que venía diciendo, resulta que esta niña, la lichita, la Lady Cortés Excremental, venía diciéndole a su compañante, ay no, yo me voy a ir a vivir a lo más de Ángel Op, eso si se los conté amigos, que se le encontró, esto no es mentira, ellos hacen que, yo aquí no me invento nada, porque esto es muy real, resulta que esta ridícula, venía en el avión, y venía casi gritándolo, para que todos la escucharan, ay no, yo gano 15 mil pesos diarios, y me voy a ir a vivir a lo más de Ángel Op, no la muy ridícula, días antes del video, andaba chillando, porque le habían robado su bicicleta, afuera, donde andaba haciendo ejercicio, si andaba chillando por una bicicleta, ustedes creen que iba a tener dinero, para andar viviendo en lo más de Ángel Op, me hace enojar, pero así, la típica gente guay, que no es guay, y que venía diciéndole, que ella vendía, y que se iba a ligar a un sugar daddy, y que se bajó, y que se puso super diva, al momento de recoger las maletas, porque no salía la suya, y que su maleta era muy cara, pero viajando en vuelos comerciales, vieja ridícula, vieja ridícula, si tanto dinero, a ver, por qué no se renta su jet privado, pero así es amigos, ya no me dijeron absolutamente nada, solamente me pidieron, pues, mi agencia de representación, que ya no volviera a hablar sobre este tema, pero afortunadamente, ellos nunca me han, ya saben que yo, yo soy el que toma las decisiones, de cómo llevar mi carrera artística, a mí nadie me va a decir, que lo que tengo no tengo que decir, pero después vinieron como más, ya saben que siempre vienen polémicas, como lo de la misogíne, o como los de la loba tontas, porque ahí es donde esto da el giro inesperado, yo dije, bueno, pues ya se acabó acá esto, ven que hace un par de meses pasó lo de las loba tontas, y las nutriolocas, amigos, que me llega una demanda, y esta sí se las voy a enseñar, esta creo que no se las enseñó a ustedes, ¿verdad? que me llegó una notificación, y dije, ¿qué es esto? ahorita les voy a poner, que es, la voy a buscar acá, porque tengo que buscar el nombre de esta nutrioloca, déjenme ver, ¿dónde está? 6 horas y media después, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? segundo día, ¿dónde está acá? exact día, ya no se los pude poner, el punto es que me llegó ahí sí, una notificación del MP, ahora ustedes creen, del ministerio público, de una de las nutriológicas, que decía, que estaba prohibido volver a, y me ponían la delegación, creo que es la Gustavo Amadero, que tenía prohibido, por volver a mencionar, mira, te voy a volver a mencionar, y si quieres, te manden, me hacía ver si muy acá, pero este, ay, porque luego me dijeran, va a llegar, ay, no, no voy a meter a más personas acá, pero cuando pasó esto de las nutriológicas, muchas de su comunidad, eclesiástica, de su religión, empezaron a decirme, vamos a acusarte, con el, este, con el órgano superior, de esta religión, que ni la voy a mencionar, porque miren, ni vale la pena, este, diciéndome, que me iban a acusar, con sus líderes, máximos, de esa religión, de riquillos, crucificaron a nuestro pobre, señor Jesucristo, tú crees chiquis, que les tengo miedo, cuando el 80% de los mexicanos, somos cristianos, y estos fueron los que crucificaron, a nuestro señor Jesucristo, que no podía mencionar su nombre, y dije, será acaso, de las mismas, de la infusión, este, celestial, no, ya cuando vi, dije, ah, es de las nutriológicas, no me da, absolutamente, miedo, si son las lobatontas, no me importa, porque son bien tontas, pero así es, amigos, así es el chismecito, de cómo fue, que me trataron, de este, pues de meter a la cárcel, por una demanda, por esta infusión celestial, por eso es que ustedes, muchos me preguntan, oye, porque ya no sale este video, que quien sabe, que pues lo tengo en privado, amigos, no lo puedo publicar, porque, pues yo creo que si firme, pero, o sea, realmente no, no fui, digo, ya saben que aquí les tengo que poner este título, pero no me demandaron, lo único que fue, fue una carta de ese sí, de sentimiento, en el cual, este, pues dije, ok, más vale tener paz, que tener la razón, lo vieron ese video, más de medio millón de personas, dije, con ese medio millón de personas, que ya vieron el video, me doy por bien servido, ahorita están buscando detrás de cámaras, y las páginas relacionadas, con esta infusión celestial, ya no aparecen, esta loquita, que vendía sus sobrecitos, la ley de corteza excremental, ya no aparece, entonces, pues ya, mi cometido, se cumplió, mi, este, a lo que me había, a que me están dando información, dice que si aparece su perfil, pero que ya no aparece promocionando, ay, amiga, no que muchos, 13 mil, 15 mil pesos, vieja ridícula, adoro los finales felices, y pues ya, así es como, como acabamos, con esa, o sea, lo que quería, se cumplió, que se, que se hablara, y se pusiera foco, sobre este producto, que si no, miren, si me siguen molestando, saben que, ya saben que, yo tengo el número directo, de los de Cofepris, que es mi amiga personal, y he estado, en todos los cumpleaños, de sus hijos, tengo el número directo, de los de Cofepris, y no me tentaré el corazón, para yo demandarlos, a ustedes, a todos los suplementos, para supermensos, porque si los ando demandando, ya saben que, lo entiendo, entonces, dije, más de medio millón, vio el video, me doy por bien servido, ya no me voy a meter, en problemas, con ese tema, pero me seguiré metiendo, en problemas, con otros temas, así como ahorita, lo de las barras del access, los alfabiotistas, y déjenme en los comentarios, que suplemento, para supermensos, les gustaría que hablar, me han dicho, que del inmunocal, que de que otra cosa, les gustaría que hablara, de la corteza de tejocote, o de la rama de tejocote, la rama, si es rama, bueno algo del tejocote, quieren que hable, déjenme en los comentarios, para que hable, sobre ese tema, pues muy bien amigos, esto ha sido todo, por el video del día de hoy, un chismecito cortito, pero ya, ya había pasado más de un año, yo me hice el juramento, de si pasa más de un año, les voy a hablar, sobre, sobre este chismecito, ya pasó más de un año, y ya traigo aquí, la explicación, de qué fue lo que sucedió, con ese video, y con este tema, denle like a este video, si les ha gustado, compártanlo, en todas sus redes sociales, con su abuelita, con sus primos, mira que tú que andabas preguntando, por este tecito, que quién sabe, que es una charlatanería, compártanlo, denle like, porque cada vez que ustedes, le dan like a estos videos, el algoritmo de YouTube, nos muestra a más personas, síganme en todas mis redes sociales, sigan a mis amigos de Ucronia, pero sobre todo, síganme en Instagram, donde al término de este video, estaré platicando con ustedes, para resolverle todas sus dudas, acerca de la infusión celestial, así que ya saben, Mr. Doctor Oficial, ahí nos vemos, suscríbanse, y activen las notificaciones, que ya estamos cada vez más cerca, de los 2 millones, por favor amigos, suscríbanse, antes de que se acabe, este mes de octubre, tenemos que llegar a los 2 millones, así que por favor, suscríbanse, y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, guarden su zona de distancia, ventilen los lugares, y no anden cayendo, en suplementos, para supermensos, adiós, qué buen chismecito, hoy fue cortito, cortito, porque andando, viajando de aquí para allá, grabando, ahorita de aquí, miren, me voy a ir a un, me voy a ir a un table amigos, para grabar el tubo a tubo, porque, ya, ya ahorita, este jueves, fue ahorita, el jueves, que salió, salió el penúltimo capítulo, de la segunda temporada de Charlotte, este jueves, viene la abogada Marce, y empezamos la tercera temporada, y la tercera temporada, del podcast, inicia, miren, potente, con invitadasos de lujo, así que, si quieren saber, cuáles son los dos invitados, que uno de ellos, va a bailar en el tubo a tubo, nos vemos ahorita en Instagram, para que les diga, quienes van a ser, los dos primeros invitados, a la tercera temporada, del podcast de diagnóstico, que buen chisme, Mr. Doctor Oficial, ahí nos vemos.